El número 8 es para el elegido, LeBron James. Tía de espectáculo, los Cavaliers. Darius Miles y LeBron James. LeBron James, vean cómo se mantiene en el aire para anotar esa canasta. Una garantía de espectáculo, como decíamos, los Cavaliers. Ricky Davis y LeBron James. Way up top, and LeBron James will rock the reel. And that was clearly ad lib. Ricky laughed a little bit as he had to double clutch. El número 1, LeBron James. Y la mejor jugada de la semana recae de nuevo en LeBron James. Esto es todo. Posiciones de nuevo para el Rey James. Y la mejor jugada de la semana ha recaído en LeBron James con esta espectacular canasta. LeBron James, open floor, all the way to the rack. Oh, James. No hay nada que ver, no hay nada que ver. Que recintillante. Delaney. That's our show for this week. Thanks for watching.